Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí. Hoy voy a mostrarles como voy a preparar unas papas y camotes en el horno. Ahorita les muestro los ingredientes y la preparación. Aquí tengo los camotes, son tres, camotes medianos, no están tan grandes. Tengo dos papas que ahorita las voy a pelar y luego las voy a lavar. Y les voy a poner un poquito de aceite de olivo, de este, le voy a poner como unas dos cucharadas. Una cucharada de paprika. Una cucharada de ajo con sal. Media cucharadita de pimienta molida. Es una cuchara muy pequeñita, chiquita. Aquí voy a poner todo, para mezclar todo, todo esto, para podérselo poner. Y aquí tengo las bandejas, donde voy a ponerlas en el horno. Aquí en estas. Les voy a poner de este papel, papel encerado. Y aquí tengo que voy a hacer una crema, como un aderezo. Y aquí le voy a poner un pedacito, chiquito del queso crema. Que es este, el queso piladelfia. Una tapita de limón. O la mitad de un limón. Aquí tengo dos cucharadas de crema. Cucharas soperas. Yo voy a usar de esta crema. Una ramita de cilantro. Ahorita las voy a picar un poquito, para ponerlas donde las voy a moler. Una cucharada sopera de ajo en polvo. Un pedacito de chile serrano. Para que salga un poquito picoso. Nada más le corté un pedacito al chile. Y aquí tengo como unas tres cucharadas de leche. Leche entera. Un pedazo de aguacate. Aquí es donde voy a poner lo que voy a mezclar. La pimienta. La sal de ajo. Una cucharadita llena. La paprika. El aceite se lo voy a poner lo que ya mezcle esto. Y se los ponga a las papas y a camote. Así mezclar todo. Y aquí lo reservo. Ahora voy a pelar las papas y los cabotes. Y los voy a poner aquí porque los voy a lavar. Y luego los voy a secar. Que estén bien secos, que no tengan agua. Y aquí los voy a acomodar para poner sazón. Lo que mezclé aquí. La pimienta, la paprika, la sal de ajo. Las botas de aceite también. Las botas de aceite también. Pero, lo que voy aать. No, ya. La pimienta. Vamos. La pimienta. le pongo el aceite mezclamos bien aquí les pongo el papel aquí voy a comer todas las papas aquí están las papas aquí voy a hacer lo mismo con los camotes aquí les pongo el papel los voy a llevar al horno a 350 hasta que queden doraditos las papas también ya los puse aquí en el horno ahora les voy a cerrar y los voy a dejar hasta que estén dorados aquí mientras ya se están dorando en el horno voy a hacer la cremita la derecha con lo que nos vamos a acompañar aquí el chile lo voy a partir un poquito lo poniendo aquí donde lo voy a moler el cilantro es el queso crema de filadelfia su ajo el polvo su crema la leche el aguacate nada más le voy a poner un pedazo de aquí como la mitad y su limón y su limón la mitad de un limón la mitad de un pulque y su limón la mitad de un aporte sólo se aportan esta es la masa al horno y su limón y su limón el chile Aquí ya quedó bien molido, aquí ya llevan 15 minutos, vamos a ver como van, ya está queriendo dorar, también los pueden sacar y voltearlas para que se doren todos parejitos, las papas y los camotes, ahorita voy a sacar uno para voltearlas, aquí están los camotes para voltearlos, miren se están dorando para que se doren por el otro lado, aquí los pueden voltear todos, miren como van quedando, miren como quedaron, bien doraditas, las dejé 20 minutos, aquí en el horno, ya las voy a sacar, miren que ricas y con la cremita que hice, el aderezo, bien sabrosas van a estar. Así quedaron los camotes y las papas al horno, bien doraditas, miren nomás que ricas, con este aderezo, miren, bien sabrosos. Si les gustó mi receta, denle like, suscríbanse a mi canal para ver más de mis recetas y gracias por mirar mi video.